Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través de todo soy amigo con cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que sufrido Lo que tú me hiciste lo peor queridito Dime cantinero, tú sabes qué pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiero volver, mejor quiero bailar Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A la nueva, solo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Quisiera morirme de una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través de todo soy amigo con cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que sufrido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes qué pena A los cuantos tragos me olvido de ella Dime cantinero por unas monedas Y hoy quiero volver, mejor quiero vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A la nueva, solo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Queremos saludar ahí a los amigos de Producciones 502 Producciones Corona Producciones La Grande también transmitiendo en vivo A usted que nos ve por ahí Queremos enviarle también un abrazo fuerte A nombre de la Junta Directiva Que hoy presenta este gran concierto Para todos los presentes Bienvenidos y bienvenida a Los Francos Vamos cambiando de ritmo Y complacemos de esta manera Bienvenida a Los Francos A los Francos A los Francos A los Francos Muy feliz porque estás un joven, no te olvides nunca que eres para mí. Todas las bellezas que mi camino pasé, se han borrado todas desde que te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canto una y otra vez, para que yo quiera siempre las traigo. Por eso mi lado siempre me verás traigo, pues la suerte mía de que sea así. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir. Y el corazón mío me ha dejado de salir, al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te encontré, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Estaba pensando en ti y decidí llamarte, no sabes cuándo necesito escuchar tu voz. Es bueno saber que no te olvidaste, pensé que ya me había sacado de tu corazón. No puedo vivir sin ti y decidí llamarte, no sabes cuándo necesito escuchar tu corazón. Porque el amor así, 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 así vale la pena. Porque el amor así, 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 así vale la pena. No puedo vivir sin ti, extraño tu mirada. Hoy sé que separando por equivocación. Yo siempre busco a la madrugada. No puedo comprender aún que no me sedió. Porque el amor así, 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 así no volveremos a encontrar. Porque el amor así, 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 así vale la pena. Porque el amor así, 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 así vale la pena. Que se siente la fuerza. Rampo, rampo, rampo. Rampo, rampo, rampo. ¿Vamos? ¿Vamos? Rampo, rampo. Rampo, rampo. Venga, vamos. Rampo, rampo, rampo. Rampo. Ok, continuamos con algo más de cumbia. Queremos comentar que el día de ayer estuvimos allá en la ciudad capital. Y de toda la gente allá en Guatemala le gymtamos un gran saludo a todos ustedes. Un fuerte abrazo de todos ustedes, para todos ustedes. Y nos vamos a ir con algo más de cumbia rica y sabrosa Para disfrutar, velar y gozar Hasta que el cuerpo aguante, esto suena así Me enamoré de ti como aquel niño Que es el amor de jugueteca Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero para comprarme Soy humilde, lo sé, por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Pero yo sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrece es solo amor Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor ¡Sí, señor! ¡Oye, lo bonito! ¡Alaíto! ¡Alaíto! Me enamoré de ti como aquel niño Que es el amor del jugueteca Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero para comprarme Soy humilde, lo sé, por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Pero yo sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrece es solo amor Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida Y con franqueza, mami La cumbia Para la familia de Salvador Muchísimas gracias mi gente Un aplauso fuerte para todos ustedes Para los amigos de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús Queremos comentarles que los franques nos vamos a descansar Esperamos que se ubiquen ahí de la mejor manera Ya en breve vendrá la música de Guardianes del Amor Nosotros volvemos enseguida con permiso Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas Saludos para la familia